El Tribunal Supremo endurece la condena de la Policía Municipal Raquel Gago en dos años al aceptar el recurso fiscal que pedía añadir el delito de tenencia ilícita de armas a su condena por complicidad en el asesinato de Isabel Carrasco, como argumentó ayer el fiscal en la vista pública de los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Conocí además que era un arma que no tenía ni guía en licencia, conocí además al mismo tiempo que tenía los números punzonados y por lo tanto había sido alterada y la tuvo en su poder durante al menos 30 horas. Su condena pasa así de 12 a 14 años. El alto tribunal ha confirmado además las condenas de Monserrat González y de su hija Triana Martínez por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. 22 años de prisión para la madre y 20 para la hija. El Supremo considera aprobada la participación de Triana Martínez y Raquel Gago en el crimen y no contempla como eximente un posible trastorno paranoide de Monserrat González.